Si ha sido el juego, ahí está. ¡Vamos! Ah, no quiero pelear. Eh, pero el que a matar es el de la Batal Roja porque si usa la Horn, llama a la Cruz. ¡Ya vengo por ti! ¡Avispate, imbécil! ¡Eres mío! ¿Estas ovotas en suelo? ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo, maldito! Dale. Pégame, copo ya. ¡Pégame! Dale, venga pa' acá. Cerca sí, colo ya. ¡Qué bonito! Se me rompió el arma. ¡Ah, te moriste! ¿Te digo algo y no te impresiona? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No, no estás listo tú para estas peleas. Vamos a subirnos para arriba. Lo que no me gusta es que se cansa muy de volar el mono para subir. Ok. Voy a activar el... a star moat. ¿Qué pasó? ¿Jacón? Eres mejor escalador que una chica loca que conocía. ¡Eh, diablos! Ella era especial. Incluso querría escalar el edificio más alto de la ciudad, la Torre BNC. ¿Era una de tus esposas? Casi. Demasiado intensa. Incluso para mi gusto. ¿Qué hay de este paso al centro? Bien, mira. Desde este techo se ve la base de los pacificadores. ¿Y ellos controlan la ciudad? Seguro creen que lo hacen. Para eso necesitan los uniformes y los rangos. Se los tatúan. Están totalmente obsesionados con la jerarquía. Pero no controlan la ciudad. Al menos, no toda. ¿Quién controla el resto? El coronel. Los renegados. No los verás en esta zona. Por ahoga. ¿Así que me trajiste aquí para observar a los pacificadores? Los pacificadores son tu boleto al centro. Te dije que la única manera de llegar es a través de los túneles del metro. Voy a entrar y llamar su atención para que descuiden la plataforma. Luego tú entras a la estación técnica del metro. Allí hay una esclusa de aire. Iremos por ese lugar hasta la central. ¿No podemos pedirles que me dejen pasar y ya? Para nada. Hoy en día ven cada cara nueva como posible sospechoso del asesinato de su comandante. A mí me conocen. A veces comercio con ellos. Les entrego lámparas de las chicas o bienes de las zonas oscugas. Podría haber algunos infectados allí, pero nada que un peregrino no pueda manejar. Cuando llegues a la estación principal, avísame. Ahora será mejor que duermas un poco. Saldrás más tarde en la noche cuando haya menos infectados en los túneles. Misión de noche. ¿Qué? 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 ¿Qué aspecto tiene? No es grande. Extremadamente rápida. Debe ser un uidizo. Suelen llevar cosas interesantes, pero necesitas experiencia en casa para atraparlos. Ahora no es el mejor momento para esto, Aiden. Dirígete a los túneles. Órale. Si. Mira los Cupsintos también o no. Si. Si mira los Cupsintos también o no. Allá abajo. Cúbreme. Ahí viene a pegarme. Ah, voy. Hija, puya, ya es de me quebró un 3. Espérate. Me sale que está aquí, pero no se quiere. Ya se me quebraron todas. Ok. Left. Ah, como... Top left. Más o menos. Más o menos. Inmunidad baja. ¿Y ese conda? Yo no tengo de esa Tú dale sin miedo Entre más los apuremos mejor ¿Qué puede pasar que nos matemos Entre tú y yo? Usa hongos Tengo que usar hongos ¿Cómo se usa los hongos? No, no, no Ya, me chingue una no Tengo hongos, pero no sé cómo utilizarlo O tenía, ¿dónde quedaron? Yo también, me falté un minuto Yo tenía ahorita los hongos Consumible ¿Tiré los hongos o qué? Ah, no me jodas ¿Y cómo te lo pusiste? La cambié para el del health bar Yo es que no sé dónde los aventé No los tengo ya Aquí estoy Me voy a morir Estaban en inventory Inventario Yo no encuentro los hongos Ahí los tenía ahorita Y ahora ya no sé dónde quedaron Oh Ahí está H Oh, pero nomás me he aumentado bien poquito Vámonos, de volada Vámonos, porque no estamos mucho tiempo aquí nosotros Y ahora hay más en el suelo No me jodas, no podemos ni Necesito ganzúa ¿Ya? No, espérate que no tengo ¿Quién tratas? No, espérate que no tengo Ya voy a pegar, ya voy a pegar Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sí Yo nomás estoy corriendo No, espérate que no tengo No, espérate que no tengo Aquí hay una luz Aquí hay una luz Ya, ya Aquí hay luz, no necesitas cascar Hacón, llegué a la bengala Mirad a tu alrededor Oh, joder El túnel técnico a la estación principal debería estar bien iluminado Ya traje a los guardias arriba Voy a hablar con ellos mientras entras Está más complicado esto, ¿no? Para cambiar para hongos O para vida Joderlo Joderlo Hay que pelear Hay que pelear Ya la maté Uy, apareció otro Oh, no Como que no me gusta este juego Modo de juego Está muy duro Porque te transformas en el monstruo Está muy duro Está muy duro Porque te transformas en el monstruo Está muy duro Está muy duro ¿Qué piensas ahora? Hacón, estoy dentro Cinco paquetes Piénsalo y vuelvo enseguida Cinco paquetes ¿Cómo que cinco paquetes? Ya en la plataforma Abre la escotilla Estaré allí en un segundo No, eso da dinero, ¿no? ¿O no puedes abrirla tú? Pero la casting te enseña Te enseña lo que... Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde salió? Estaba merodeando por los túneles Maldita escoria del bazar Más bien un espía renegado No me parece ser un renegado Desperto ¿Qué hacías en nuestra base? Solo trato de llegar Al centro de la ciudad ¿El centro? El túnel quedará cerrado Hasta que entregues A los asesinos de Lucas Basura del bazar ¿Cómo es posible Que ninguno de ustedes Vio ni escuchó nada? ¿Y además olvidaste El bloqueo del paso? Quizás empecemos Por cortarte las manos Para castigarte Eso mejoraría tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo Hace cuatro días? Soy un peregrino Hace cuatro días Estaba a cien kilómetros de aquí Suficiente, Anderson Necesitamos la verdad Y no la conseguirás a la fuerza Pero el comandante Lucas Siempre dijo... Lucas está muerto Y yo estoy al mando Ya leyeron los informes Hace poco apareció Un peregrino en el bazar Parece que no miente Retírese, sargento Quiero hablar con él a solas ¿De dónde vienes? Del río Crossdale Eso está a más de mil quinientos kilómetros de aquí En realidad, más de dos mil Los puentes de la autopista se derrumbaron No hay caminos rectos ¿Y lograste recorrer toda esa distancia? Impresionante ¿Cómo está todo ahí fuera estos días? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la ciudad? Hace unos quince años Entonces hay mucho menos sobrevivientes Y mucho más infectados Es lógico La mayoría de la gente soporta vivir en este infierno Porque lo que haya afuera debe ser mucho peor Mi esposa y yo vivimos en Inglaterra Yo tenía dos hermanas Y dos hermanos Hace diez años que... No sé nada de ellos ¿Dónde vivían? En Londres y alrededores Según me contaron Londres no existe Quedarán unos cuatro asentamientos en todas las islas ¡Mierda! ¿Por qué alguien pensaría que maté a tu comandante? Intentaste escapar de la central cuatro días después del asesinato Además Si fuera Carl También llamaría a un extraño para matar a Lucas Es lo más prolijo Bueno No sé quién es Carl Lo averiguarás pronto Carl es quien lleva las riendas Es un falso mojigato Que está poniendo a todo el bazar en nuestra contra A pesar de que los protegemos ¿Cómo es todo fuera de los muros? Nunca sabes de dónde vendrá el peligro Siempre nuevos territorios y nuevas amenazas ¿Y viniste aquí para refugiarte? Vine aquí porque estoy buscando a alguien Y se dice que muchos sobrevivieron en Bíledor ¿Estás buscando a alguien? Quizá pueda ayudarte Pero no será gratis Solo comerciar ¿Qué necesitas? No hagas nada estúpido Eso es El túnel estará cerrado Hasta que encuentre al asesino Del comandante Lucas Encontraron su cuerpo en el bazar Terriblemente mutilado La gente del bazar no facilita las cosas Son orgullosos y leales Se rehúsan a señalar a alguien Pero el mando perdió la paciencia Tengo órdenes de arriba, peregrino Si los habitantes de la vieja Bíledor se siguen rebelando Nuestro ejército vendrá aquí Y hará arder el bazar Preferiría evitar eso ¿Qué necesitas que haga? Lucas tenía un arma Unas nudilleras de latón llamadas Lázaro Es la clave para encontrar al asesino Si te enteras de algo sobre el Lázaro Avísame Me aseguraré de devolverte el favor Valen mucho Y no las encontramos junto a su cuerpo Alguien del bazar las debe haber robado ¿Y por qué debería trabajar contigo? Me atacaste y me acusaste de asesinato Sin ninguna evidencia Error nuestro Claramente no eres el asesino ¿Por qué no puedes investigar por tu cuenta? No conozco a casi nadie Exactamente por eso Nadie quiere hablar con nosotros Para ellos Somos invasores El hecho de mantener las calles libres de infectados Y arrestar criminales No les interesa Solo importa que comemos su comida Y bebemos su agua Pero tú Eres un peregrino Puedes ayudar a la gente de muchas formas Y vienes de otra parte Pueden confiar en ti Intentaron matarme Mira Somos tu única alternativa Es decir, si quieres llegar al centro Entonces ¿Me ayudarás? ¿Entonces si encuentro esa arma ¿Me dejarás llegar al centro? No es tan sencillo Viledor sufrió demasiado Primero quedó aislada del mundo exterior por la infección Luego los muros fueron su salvación Pero la gente aquí aprendió a no confiar fácilmente No abriré el pasaje No abriré el pasaje hasta haber atrapado al asesino Pero si puedes encontrar el Lázaro Lo recordaré Serás el primero en pasar una vez que se haga justicia Parece que no tengo alternativa Lo intentaré Recorre la zona Haz preguntas Y no vuelvas con las manos vacías Suerte Voy a llegar Pero con lleno de sangre en la mano Suerte Suerte hermano Dice No conoce No me No soy el modo del nivel No soy el modo del nivel Porque ¿Estás ahí? Esperen amigo Que bueno que estás vivo Si Me atraparon Y me interrogaron Bien No te mataron Ven a verme afuera Espérame Es que ni que estar atento Por si se me lleva a apagar la cámara Para ver Gracias 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 Ahí estoy viendo Ok Gracias 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 por ver el video.